Incentivar el deporte y la bicicleta como medio de transporte en la comunidad es el objetivo principal de ese grupo de mujeres que recorre el país a pedalazos. Bueno, vamos incentivando el uso de la bicicleta como medio de transporte, dando charlas en colegios y universidades, motivando a los estudiantes a que hagan deporte, a que se alejen de los vicios y a que cojan estilos de vida saludables. Son nueve los departamentos que han recorrido, llevando a los niños, niñas, adolescentes y comunidad en general charlas de motivación para usar el caballito de acero. Bueno, empezamos desde el año 2016 a finales, ya llevamos nueve departamentos recorridos, ahora estamos preparándonos para ir al Foro Mundial de la Bicicleta en Lima, Perú. Estas jóvenes esperan asistir al Foro Mundial de la Bicicleta en Perú y buscan la financiación de diferentes entidades para lograr su cometido. ¡Gracias!